No te pares al lado de mi tumba y solloces. No estoy ahí. No duermo. Soy un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Soy el destello de los diamantes sobre la nieve. Soy el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Soy la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despiertas en la quietud de la mañana, soy la suave brisa repentina. Que juega con tu pelo. Soy las astillas que brillen en la noche. No te pares al lado de mi tumba y solloces. No estoy ahí. No he muerto. Sí, acción. Mírame. Otra vez la cámara. No. 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 Gracias.